Especialista, bienvenido a un nuevo lunes del progreso. Hoy le explicaré cómo elegir la escalera indicada para el tipo de proyecto que usted suele realizar. Primero, identifique el lugar donde realizará sus trabajos. Si es en interiores, le recomiendo las escaleras de tijera, multifunción o domésticas. Y si es para exteriores, puede utilizar una escalera multifunción o telescópica. Luego determine el material a escoger. Si trabajará con electricidad, su escalera debe ser de fibra de vidrio o un material no conductor. Recuerde, considere la capacidad de carga de la escalera y su peso total. Finalmente, determine la altura máxima que necesitará alcanzar en su proyecto. Hay tres tipos de escalera de tijera que son muy útiles para trabajo en interiores. La escalera de tijera de fibra de vidrio es ideal para instalaciones eléctricas, instalaciones de techo o cualquier otro proyecto parecido. La escalera de tijera de aluminio es perfecta para los proyectos de pintura. Cuenta con una tapa multifunción que le permitirá colocar cintura, martillo, portapiezas y entre otros elementos. La escalera de tijera de aluminio doméstica es ideal para proyectos en casa en los que no se necesite llegar a una altura tan alta. Por otro lado, tenemos la escalera telescópica de fibra de vidrio que es perfecta para proyectos de electricidad ya que cuenta con largueros laterales no conductores. Finalmente, tenemos la escalera multiposición de aluminio que es recomendable para proyectos de pintura o que no involucren electricidad. Tome en cuenta estos criterios para elegir la escalera adecuada a sus necesidades. Y ya sabe especialista, cada lunes compartiremos nuevos conocimientos, últimas tendencias o formas de trabajo que son importantes para su crecimiento como profesional de la construcción. Porque queremos verlo progresar. Nos vemos el próximo lunes del progreso. ¡Gracias!